Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo esta receta que son croquetas de salmón. Son deliciosas, pero sobre todo son saludables y fáciles de preparar. Si se quedan hasta el final, les diré paso a paso cómo hacer esta receta. ¿Listos? Empezamos. Yo estoy sazonando mi salmón con un poco de sal de ajo, adobo, pimienta y mostaza. Aproximadamente yo aquí tengo dos libras y media de salmón, pero ustedes pueden usar la cantidad que quieran. Voy a agregar un poco de mantequilla a mi sartén para que no se me pelle el salmón, pero recuerden que el salmón de por sí ya desprende su propio aceite, así que no pongan mucho. Solamente voy a cocinar 10 minutos por el lado de las escamas y 4 minutos por el lado opuesto. Aquí mi salmón ya está hecho, así que voy a empezar a rallar esta calabaza y 3 zanahorias. Estos dos ingredientes son los ingredientes principales que voy a mezclar junto a mi salmón. Recuerden que el salmón no tiene que estar muy caliente porque al momento de agregarlo a estos ingredientes, pues nos podemos quemar las manos si es que lo vamos a mezclar con las manos. Aquí mi salmón ya está listo, pero todavía está muy caliente, así que lo dejé enfriar por otros 5 minutos. Pero les voy a mostrar la textura de cómo tiene que quedar el salmón. El salmón no tiene que quedar muy doradito ni muy seco, porque entonces voy a batallar para que se mezcle con los demás ingredientes. Aquí ya casi el salmón está bien integrado al zucchini y a la zanahoria, así que voy a empezar a sazonar con un poco de paprika, un poco de sal de ajo, un poco de pimienta, dos huevos y también voy a agregar pan molido. Las cantidades exactas de estos ingredientes no se las estoy dando porque honestamente lo que ustedes están viendo en este video es justamente lo que yo agregué a estas croquetas. Yo no le agregué más ni le quité y quedó a mi gusto, quedó un sabor satisfactorio y no necesitó nada más. Pero recuerden que todo esto es opcional y ustedes pueden agregar algo más si lo prefieren o pueden quitar. Aquí yo ya empecé a hacer mis croquetas de salmón. La cantidad exacta fue el puño de mi mano, pero ustedes pueden elegir hacerlas más grandes o más pequeñas y en la presentación que ustedes quieran las pueden hacer así como yo o pueden hacerlas en albóndigas o en deditos, en fin. Todo es opcional. A mí me salieron aproximadamente 24 croquetas y después las pasé a empanizar con este producto que se llama Panko. Es un producto japonés y lo usan mucho en los restaurantes de sushi para que sus platillos queden más crujientes. Yo te voy a dar dos opciones para que tú cocines tus croquetas. Una de ellas es al horno. Si tú quieres que tu receta siga siendo saludable, yo te recomiendo que las pongas al horno por 20 minutos a 350 grados Fahrenheit. Ahora que si te vale la dieta y quieres freírlas, pues entonces en un sartén con un poco de aceite las vas a freír 6 minutos por cada lado. Si me preguntas cuál de las dos fue mi favorita, honestamente en gusto se rompe en géneros, pero a mí me encantaron las croquetas al horno. Yo voy a acompañar mi platillo con esta suculenta ensalada de pepino con aguacate con un aderezo de yogur de pepino. Aquí también vas a estar viendo cómo voy a hacer las croquetas que hice en el sartén con un poco de aceite por 6 minutos por cada lado. Después de estos 6 minutos de cada lado y que pasaron los 20 minutos que puse mis croquetas al horno, tu platillo ya está hecho. Ya lo puedes servir, ya lo puedes llevar a tu mesa y deleitarte con este platillo. Si estás interesado en la ensalada, pues nos vemos en el próximo video. No te olvides de darme un like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima, que sigas teniendo un bonito día si es de día y bonita noche si es de noche. Bye. Guys, they're awesome. ¡Gracias!